Como una eternidad, como las olas que vienen y van Sigo esperándote un momento Yo ya no miro a las estrellas, a donde mires siempre estás Toda mi vida hiciste tuya y no hay más que dar Y yo no puedo llorar, si me robaste todo lo que siento ¿Qué voy a hacer si me has dejado indiferente? Sé que ya no, solo sueño es que no vuelve Y lloro en silencio, es imposible dejarlo en paz Pero vive, vive, que ya muero ya por ti otra vez ¿Cómo caminar? ¿Cómo no desesperar? Sé que si no estás, yo solo sé que debo verte ¿Por qué de todo hiciste nada? ¿Por qué del todo nunca estás? Robas el alma y después me la das Me estás dejando ya sin corazón Y con lo poco que queda voy viviendo ¿Qué voy a hacer si me has dejado indiferente? Sé que ya no, son solo sueños que no vuelven Y lloro en silencio, es imposible dejarlo atrás Pero vive, 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 que ya muero ya por ti otra vez Ya no miro a las estrellas, me hacen verte más ¿Dónde queda el sueño que ya no vuelve? Y ya no quieren volver ¿Qué voy a hacer si me has dejado indiferente? Sé que ya no, son solo sueños que no vuelven Y lloro en silencio, es imposible dejarlo atrás Pero vive, vive, que ya muero ya por ti otra vez 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 Gracias.